Paraguay ya tiene su primera beata. Se trata de la hermana María Felicia de Jesús Sacramentado, conocida popularmente como Chiquitunga. La beatificación que ha tenido lugar el sábado 23 de junio de 2018 se desarrolló en el estadio Club Cerro Porteño, situado en Asunción, la capital del país. Una ceremonia en la que estuvo presente el cardenal Ángelo Amato, prefecto de la congregación para las causas de los santos, como figura representativa de su santidad, el Papa Francisco. María Felicia Gullari Echevarría, quien como religiosa adoptó el nombre de María Felicia de Jesús Sacramentado, nació en Villarrica el 12 de enero de 1925. Desde los 14 años se dedicó intensamente a la oración y al apostolado en acción católica de Paraguay, periodo en el que la religiosa impartió la catequesis a niños, jóvenes, trabajadores, universitarios con problemas, pobres, enfermos y ancianos. Fue a los 30 años, tras vencer la oposición paterna, cuando ingresó en el Carmelo de la Asunción, Paraguay, tomando el hábito de Carmelita Descalza el 14 de agosto de 1955 y fue en este momento cuando pasó a llamarse María Felicia de Jesús Sacramentado. A los 34 años contrajo hepatitis y el 28 de mayo de 1959, un domingo de Pascua, falleció. El proceso de beatificación inicia con Benedicto XVI. El presidente de Paraguay declara la ceremonia de interés nacional. El 27 de marzo del año 2010, el Papa Benedicto XVI la declaró venerable, iniciándose así su proceso de beatificación. Se trata de la primera mujer paraguaya en ser beatificada. Chiquitunga fue toda su vida una discípula, siempre deseosa de aprender, una sierva de Dios en la que siempre existió un alto deseo de ser una gran misionera. Su beatificación ha sido durante muchos años deseada por los paraguayos y por toda América Latina. Tal es así que el pasado 26 de abril el presidente de Paraguay, Horacio Cártez, emitió un decreto declarando de interés nacional el acto litúrgico de beatificación de la paraguaya María Felicia de Jesús Sacramentado. Queridos hermanos y hermanas, ayer en Asunción, Paraguay, fue proclamada Beata María Felicia de Jesús Sacramentado en el siglo María Felicia Gullardia Echeverría, monja de la orden de las carmelitas descalzas, llamada por su papá y por el pueblo la Chiquitunga. Vivió en la primera mitad del siglo XX, adhirió con entusiasmo a la acción católica y se ocupó de los ancianos, enfermos y encarcelados. Esta fecunda experiencia de apostolado, sostenida por la Eucaristía cotidiana, desembocó en su consagración al Señor. Murió a la edad de 34 años, aceptando con serenidad su enfermedad. El testimonio de esta joven Beata es una invitación para todos los jóvenes, especialmente para los paraguayos, a vivir la vida con generosidad, mansedumbre y alegría. Saludamos a la Chiquitunga con un aplauso y a todo el pueblo paraguayo.